Música Con su permiso, señor Presidente. Hoy, como ya hemos venido escuchando, tenemos que privilegiar la política y respetar los acuerdos desde la pluralidad de las ideas. Hemos escuchado con respeto y debemos de contribuir a los acuerdos, pero siempre dentro del ordenamiento de las reglas que imperan en este recinto legislativo. Y sí, como ha sucedido, pensamos diferente, pero los hemos tolerado y los hemos respetado. Generemos consensos y avancemos para tener un Congreso de permanente generación de propuestas, pero sobre todo, tener un México en paz. Hoy tenemos dos años con rumbo. Hoy tenemos dos años con rumbo gracias a un liderazgo audaz, que es el de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, que está impulsando y está desarrollando nuestra nación. No vengan, no vengan a esta tribuna con discursos incendiarios, provocadores e inadmisibles. No confundan a la población, pero sobre todo, no se confundan a ustedes mismos. No lucren con el dolor de 43 familias. Necesitamos debates responsables, no dilapidarios. Ya lo decía Fernando Arrabal, A los fanáticos que más debemos de temer son aquellos que se confunden con la tolerancia. No sean cínicos. Un cínico cuando huele flores lo primero que busca es el ataúd. No sean fanáticos, lo decía Churchill. Un fanático no cambia de opinión y nunca cambia de tema. ¿Queremos justicia? Todos sí, todos queremos justicia. Pero la justicia se defiende con la razón y no incitando a las masas a delinquir. Ustedes, hasta cuando estamos de acuerdo con ustedes, piensan que se equivocaron. No seamos como los zorros, que cambian de pellejo pero no cambian de mañas. Pareciera que la ansia les gana por mejorar sus circunstancias. Las ansias les ganan por mejorar sus circunstancias, pero son incapaces de mejorar ustedes mismos. Lo que es imperdonable, compañeras y compañeros, es que inviten a la gente a la agresión. Imperdonable mentir cuando saben quiénes son los culpables. Imperdonable que protejan a delincuentes y asesinos. Imperdonable la falta de memoria de algunos de ustedes y de Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que tienen amnesia. Y no se acuerdan que ustedes postularon a los delincuentes, a Barca y a Aguirre. Les refresco, les refresco con mucho gusto, les refresco la memoria. El alcalde Luis Abarca ordenó a la Policía Municipal detener a toda costa a los normalistas de Ayotzinapan y solicitar para ello apoyo a la Policía del municipio de Cocula. La operación fue cumplimentada a cargo del jefe de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien de acuerdo con la PGR recibía 600 mil pesos mensuales de salario por parte del narcotráfico. Como han dado cuenta clara las imágenes en medios de comunicación, los estudiantes fueron brutalmente atacados con armas de fuego por policías de Iguala, dando por resultado 25 heridos, 6 muertos, 43 desaparecidos, quienes fueron detenidos y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos. No sé si se acuerden de quién es Luis Abarca y María de los Ángeles. Por la familia de José Luis Abarca, antes de incursionar en la política, vendía sombreros y huaraches y en un tianguis ahora, sin embargo, en 2008, anunció la construcción de galerías tamarindos, un complejo comercial de 4 hectáreas, que tiene una tienda de autoservicios, 7 salas de cine, una tiendita chiquitita, departamental, con 50 localitos, y un estacionamiento con 720 vehículos. Es dueño de otras 17 propiedades en Iguala, las que hay inmuebles y locales comerciales en el centro joyero de esta ciudad. Aparte, el señor pagaba 2 a 3 millones de pesos mensuales a la Organización Criminal Guerreros Unidos, y su esposa tiene antecedentes familiares que los vinculan con el crimen organizado. Sí, José Luis Abarca, le recuerdo y le refresco la memoria, su carrera política de la mano de Lázaro Mazón, quien fue presidente municipal de Iguala y durante el gobierno de Ángel Aguirre, secretario de Salud. En 2011, Abarca se postula como candidato del PRD al municipio de Iguala con el apoyo de la dirigencia nacional perredista, y de cuadros locales del propio Lázaro Mazón, y con la venia del candidato a gobernador Ángel Aguirre y Andrés Manuel López Obrador. No sé si todavía estén refrescados o no, pero se los digo, ¿cómo llega Ángel Aguirre? Pues fácil, con el apoyo y la complicidad del PRD, de Andrés Manuel López Obrador, de Lázaro Mazón y de José Luis Abarca. En síntesis, como acertadamente lo señaló Pablo Gómez, el gran levantón de Iguala se hizo por parte de un cuerpo policíaco, de funcionarios bajo las órdenes de un presidente municipal del PRD, donde otro PRDista, Aguirre, era gobernador. Y yo les pregunto, ¿qué hizo el gobernador? Nada, no hizo nada para evitar la brutalidad. Hoy Morena, López Obrador, Abarca, Lázaro Mazón y Ángel Aguirre son los responsables. El gobierno es de ustedes, el gobierno es de ustedes y bajo su tutela estaba la seguridad y la justicia. Ahora resulta que estamos en un mundo al revés, donde nosotros estamos buscando encontrar a los 43 muchachos y porque ustedes no les preguntan a sus amigos para que les digan en dónde están los muchachos, hombre. Hoy sus propios líderes morales se han estado acusando de corruptos y de solapadores. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lea orden y permitan que continúe el eredor y le ruego concluya, señor diputado. Hoy con todo respeto, subieron con una mantita y les digo, sí, revocación de mandato, pero a quienes apoyan a los asesinos, a esos habría que revocarles el mandato. Son unos cínicos, son bandidos y son asesinos. Ustedes se los llevaron vivos, ahora ustedes tienen que regresárnoslos también vivos. y en otro orden de ideas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Señor diputado, permítame, diputado, permítame. Señoras diputadas, señores... Señoras diputadas, señores diputados, ruego, permitan al orador continuar en el uso de la palabra. Querían debatir, debatamos. Hago hoy una reflexión en otro orden de ideas y pregunto, ¿dónde están todas y todos los que defienden a las mujeres? Esto se ve como un asunto de género. No permitamos la violencia sexista. Ahora resulta que en todo hogar se le debe de exigir al marido que dé explicaciones de tener una esposa exitosa. ¿Por qué no? Y pregunto, ¿por qué... ¿Por qué somos intolerantes ante el éxito personal y mucho menos intolerantes ante el éxito de una mujer? Hoy la primera dama de la nación no solo es autosuficiente económicamente, es independiente de su marido. ¡No verán! ¡No verán! ¡No verán! Señor, señor diputado, ¡No verán! ¡No verán! Señoras diputadas, señores diputados, permitan que continúe el orador y concluya, su tiempo ha concluido, señor diputado. Terminaré, presidente, agradeciéndoles la gran ovación y la emoción que tienen. También hay chiveros de su lado, también hay gente irresponsable. Y se los digo, no seamos peores de lo que ya son. No nos incendien, no injurien y no provoquen. Hoy les decimos basta. ¿Quieren debatir? Debatamos, pero ajústense a los temas y no a sus ocurrencias. Hoy les pido, no nos secuestren creyéndose dueños de la verdad. Hoy somos más priistas que ayer. Somos más solidar... ¡No verán! ¡No verán! ¡No verán! ¡No verán! Señoras diputadas, señores diputados, permitan que el orador concluya. Debo decir que hay porros que ejercen su libertad delinquiendo en las calles, pero los peores porros son ustedes que incendian, injurian y provocan. Hoy somos más priistas que ayer. Hoy somos más solidarios con el presidente Peña Nieto que hace dos años y somos orgullosamente mexicanos. Muchas gracias. ¡No verán! 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 Cámara de Diputados 62ª Legislatura